Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a un video, ya no digo un video cada domingo, sino que esto va a ser un video cada semana, vamos a intentar hacerlo lo más próximo posible de lo que es mi estrategia de DSA, que es estar depositando 20 dólares cada semana, comprándolo directamente a Bitcoin aquí podemos ver nuestro archivo de Bitcoin, de como vamos, actualmente llevamos 180 dólares, de los cuales esos 180 dólares llevamos un déficit que es una pérdida de 9 dólares con 67 centavos como les digo, esto dependerá del valor que tenga el Bitcoin conforme vayamos haciendo los videos, entonces ahorita vamos a depositar nuevamente otros 20 dólares nos vamos donde dice comprar cripto con tarjeta de crédito débito, vamos a poner aquí la cantidad que vamos a comprar, que van a ser 20 dólares y de una de las monedas de Bitcoin, vamos a continuar por acá, vamos a cambiar la tarjeta a la tarjeta que utilizo y vamos a poner el código de seguridad una vez ya seleccionada la tarjeta e ingresado el código de seguridad, aquí les va a decir cuánto es lo que les va a cobrar 20 dólares con una comisión de 40 centavos, que es de si no se mal de 2%, le damos aquí en el ok, aquí se está realizando la transacción y aquí esto nos va a sumar directamente a nuestra cuenta de Bitcoin, esta fue la cantidad que nos dieron esto lo vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro archivo de registro, que sería acá aquí vamos a poner la fórmula que siempre utilizo, ahora y copiamos y pegamos valores el depósito de 20 dólares, tenemos 160, tenemos 180, ahora tenemos 200 el valor al que compramos Bitcoin, que ese lo podemos ver acá en el historial de órdenes que fue a este precio que lo compramos y lo vamos a pegar por acá es prácticamente similar al de la semana pasada, podemos ver que no ha estado variando mucho y aquí arrastramos esto y nos tendría que dar la sumatoria del Bitcoin que tenemos actualmente entonces esto lo jalamos para acá y esto lo jalamos para acá, el déficit va a ser similar sí, prácticamente varía por unos centavos el déficit que estamos teniendo pero aquí vamos a agregar nuestro fondeo que hoy fue, hoy es 14 del 03 del 2022 y aquí copiamos esto la verdad que ya le hemos depositado bastante esto no solo es de Bitcoin sino que ya en otras monedas pero sí, viéndolo bien, sí llevo una cantidad bastante alta de inversión entonces aquí podemos ver que en 200 dólares que hemos invertido tenemos una pérdida de 10 dólares con 39 centavos como siempre les pongo de ejemplo si digamos Bitcoin en un par de días llega a 45 mil dólares ya tendríamos una ganancia de esos 200 dólares invertidos de 20 dólares con 42 centavos yo lo que voy a intentar hacer es que cuando Bitcoin toque la cantidad de unos 45 mil, 46 mil dólares venderlo y esperar a que vuelva a bajar para volver a comprar X cantidad igual siempre que realice algún cambio o un cambio de estrategia o algo siempre se lo estaré grabando y se lo estaré mostrando este video va a quedar bastante cortito pero conciso entonces espero les haya gustado y espero les sirvan estos videos para tener una idea de cómo les funcionaría a ustedes si estuvieran invirtiendo con X cantidad no pueden ser 20 dólares ustedes pueden empezar con 2 dólares tal vez no se podría porque no deja vainas pero con X cantidad podrían empezar a hacerlo igual aquí pueden ver que en lo que yo lo he estado utilizando he estado perdiendo dinero la verdad es algo bastante arriesgoso pero ahí quedaría a decisión de cada quien entonces espero les haya gustado el video ahí tienen el link de vainas y de sex.io que son dos herramientas que utilizo para fondear por si quisieran utilizarlos y si no estoy mal de vainas hasta les da descuento en comisiones al momento de realizar una transacción les da descuento en las comisiones por si les quisieron utilizar entonces hasta acá el video espero les haya gustado y nos miramos en la siguiente semana adiós